Música Nuestro target es más bien como que la música que le gusta a los jóvenes Hemos tenido muy buenas agrupaciones durante años De lo que es rock en español, lo que es reggae, la música electrónica Y bueno, en esta ocasión no queremos fallar con eso en el Festival de la Cerveza de León Por lo cual traemos una agrupación, traemos como estelar una agrupación tapatía para el día viernes Que sabemos que tiene bastante público por aquí Tenemos a los rostros ocultos confirmados para el día viernes Y para el día sábado tenemos una agrupación que tiene buenos seguidores en León Ellos son Frenzy y ellos también van a estar por ahí con nosotros Y bueno, por ahí aquí tenemos también a los amigos de Caribe Kingston, de reggae Que también nos van a estar acompañando También tenemos a Glam Rock Mob, que también va a estar por ahí en el Festival Long Machine, Distro, Los Miserables Son algunos de los nombres de bandas que van a estar por ahí Que el programa lo vamos a publicar yo creo que el día de hoy o mañana ya en el website Pero es lo que queremos también proponer Una buena tarde noche de música para que puedan degustar lo que son las delicias cerveceras Escuchando buena música en el primer Festival de la Cerveza de León ¡Gracias!